El drama de gana Los wrestleminos Los soutes Es el senado ¡Buenosianos! Nosotros hemos alterado la gente Osea, ustedes tienen que respetar para la gente Respetanía avancos Si queremosBERTAR ernos Si nos gusta venir a nuestra actividad, a faltarnos el respeto, cuando ustedes saben, nosotros no fuimos a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos. Estamos en una democracia, pero hay que respetar. Dentro de la democracia hay respeto. Ustedes pueden pasar por la avenida y no hay problema, pero está viniendo a provocar aquí. Está viniendo a provocar aquí. Están viniendo a provocar aquí. Así que al Discord, a Luis Hernández y a toda esa gente. Está temblando. Está temblando. Está temblando. Está temblando. Esto es lo que yo llamo. Porque nadie puede participar de cualquier de los eventos. Esto es, por ejemplo, un evento de C4. Pero no podemos tener un candidato, un candidato federal. No, no, no. ¿Dónde? Por favor, enseñame. A South Science con un carro con carteles de Nelson. ¿Dónde? Un carro pequeño allá. Un carro pequeño allá. Un carro pequeño allá. Un carro pequeño allá allá con carteles de Bill Nelson. ¿Dónde está por ejemplo? No lo veo. Usted está discriminando. Realmente, para ser honestamente. Ok. the honestamente. Si hay un nelson, voy a ir a ver y a ver. Si tengo una chata en la barca, no me gusta el. Ok? Es un parque. ¿Que concursa? Pero si no hay eso, no. Pero la SEC no puede controlar. El mismo narcotráfico Street. No puede controlar. Ay que si quiere asegurar que el cargo de los Caribbean, digamos que el presidente de la economía de Guatemala Y lo que buscara el presidente de Rusia En la gente expulsora de México Vamos a la impulsora de México Seguen así que estoy llevando a la calle ¿Cuál es la problema de eso? No lo que diga, eres un patriotecador No, no es un patriotecador En cuanto tú decretas No te vas a poner unctu klub en la capital No tú no lo lagas por la gente Pero especialmente por los policías Los para los discos ¿Sabes? Rick Scott ha hecho mucho para la comunidad, y no vamos a entrar en los argumentos ahora, estoy diciendo que tengo el derecho para estar en la calle, en cualquier centro de comercio. Si no vas a ir en el centro de comercio, y no vas a ir en la calle. Eso es bien, pero esto es un evento de C4 no participado. ¡Hace un buen día! ¡Oh! José, José, ¿van a seguir aquí? ¿Perdón? ¿Vas a seguir aquí dando vueltas o...? No sé, señora, ¿usted es dueña de la calle? No, 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 yo te estoy entrevistando, yo soy periodista. Nada más te estoy entrevistando. Hoy vas a seguir... ¿Cuál es el problema? Que las organizaciones como Bonito Abote y estas organizaciones no quieren incluir otros candidatos, solamente incluyen los candidatos demócratas de sus partidos. Si estas organizaciones están cogiendo millones de dólares, millones de dólares de otras organizaciones y de otros sitios, ¿cuál es el problema? Que no son non-partisan de verdad. ¿Pero no te parece que es provocar...? ¿Cuál es el problema de provocar? ¿Ustedes son dueños de las calles? No, no, yo te pregunto, yo te pregunto qué es lo que dicen, pero... Estamos en América, esto es una democracia. Ok. El problema, ustedes dicen que esto no es democracia cuando quieren votar a un partido que a ustedes no le gusta, eso no está correcto. Ok. Y vas a seguir dando, o sea, haciendo campaña para el candidato? Lo voy a seguir haciendo, señora, lo que mi corazón diga que voy a seguir haciendo. Ok. Bueno, como ven aquí está, tratamos de entrevistar para ver cuál ha sido el problema. Como periodistas, nosotros no tomamos ningún partido, lo único que estamos viendo, la opinión de cada una de las personas que están aquí. Y bueno, efectivamente la calle es libre y están haciendo, pero nada más lo que queríamos era saber cuál es el sentir, porque este muchacho que es de... que apoya a Rick Scott, bueno, está aquí, él dice que la calle es libre, está bien, pero parece que se han molestado otras personas. No sabemos hasta dónde va a seguir con la caravana, si va a seguir con todos los demás, pero aquí estamos llevando las partes de todos los candidatos y bueno, al parecer se sienten excluidos algunos simpatizantes de Scott. que se valora mi gente, que se valora mi gente, que se valora mi gente, como si no voy a llegar a la foto, ¡que va a todo lo que pasa! ¡Que se vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, esta caravana va a salir, ya todos están listos para salir y no, y no, no hay este, no ha pasado mayores este asunto, pero bueno, ya.